Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y para continuar, pues como siempre, vamos a conectar con la musa, con la musa del mundo al rojo, con nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Mabel, están pasando cosas muy importantes en Estados Unidos y sobre todo esta noticia de la FOS que dice que un denunciante alega que el FBI y el Departamento de Justicia tienen un documento que revela un esquema criminal, atención, que involucra directamente a Biden y a un ciudadano extranjero. Esto son palabras mayores, Mabel. ¿Qué hay detrás de esta información de la FOS? Porque si dice que Biden forma parte de un esquema criminal junto a un ciudadano extranjero, estaríamos prácticamente a que el señor Biden tendría que abandonar la Casa Blanca si esto se demuestra mañana mismo. Así es, pero la estructura que tiene el Estado Federal en los Estados Unidos no permite que sea tan rápido como muchos quisieran. Esta persona que ha servido como soplón o como testigo en una investigación que se realizó y que participaba de manera activa en el FBI, pues ha señalado que existe un documento, ha dado el número de documento y la información que se recabó en función de lo que se decía era una investigación importante para la época en que Joe Biden ejercía como vicepresidente de los Estados Unidos. En el Comité Judicial del Congreso, que en estos momentos está presidido por los republicanos, también hay una serie de incidencias que dan lugar a que esa información suministrada por este testigo tenga una especie de cadena de información que aparentemente se habría violado por parte del mismo Departamento de Justicia y de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en el marco de la negociación que se hizo donde Barack Obama, el vicepresidente para la época, Joe Biden y posteriormente con los agentes que estuvieron de frente en el FBI, pues se silenció y hubo como una especie de acuerdo para no dar a conocer ese documento en particular que prestaba información sobre las reuniones o los acuerdos y los recibos de dinero que habría recibido el expresidente y ahora presidente Joe Biden de un funcionario extranjero. Ese funcionario, según muchos de los que han estado involucrados en esa investigación, tiene que ver con China, con el régimen chino. Y ya se había hablado que el hijo del presidente actual, el señor Hunter Biden, había establecido negocios importantes no solo con los representantes del Partido Comunista Chino para enriquecerse, prestando el servicio de lo que era la posición importante que tenía su padre en el gobierno de Barack Obama y a posteriori con la influencia que le quedó luego de ser vicepresidente. Aquí tenemos también información que se señala que estuvo involucrado con negocios en Ucrania y también con jerarcas rusos. Esto no es nuevo, viene desde hace mucho tiempo, solo que ahora se expresa en un comité que está realizando la investigación y que dice que tiene pruebas suficientes que se han conseguido no solamente en la famosa computadora de Hunter Biden, sino también en una serie de diligencias que se han hecho desde el mismo Congreso a través de los bancos a los que se les solicitó los rastreos y las transacciones que se han hecho por parte de la familia Biden, así como también de otras agencias que han participado en ocultar la investigación que se hizo desde el FBI y particularmente, como te digo, ese documento, ese informe que pareciera que es una pieza clave para llevar a lo que podría ser un impeachment en contra de Joe Biden y de sus posibilidades de presentarse nuevamente a la reelección. Esto, según la oposición aquí en los Estados Unidos, es decir, los republicanos, constituiría una especie de delito que podría ser catalogado en el ámbito de lo que sería España o Latinoamérica como traición a la patria, pues habría recibido fondos de un gobierno extranjero para tomar decisiones políticas favorables para ese gobierno. Madre mía, nos dejas helado directamente, Maybor. Pero has hablado del Partido de los Comunistas Chinos y yo quiero preguntarte por esta noticia que dice, ¿qué está pasando? Los proyectos secretos del Partido Comunista Chino en Estados Unidos. Maybor, ¿qué está pasando con el Partido Comunista Chino en Estados Unidos, que cada vez va cogiendo más capas del poder? En el sentido de que poco a poco se van introduciendo, van comprando voluntades y el Partido Comunista Chino está teniendo, digamos, cada día más influencia en lo que pasa en Estados Unidos. Así es, son las manos escondidas que están en cualquier lugar. El gobernador del Estado de la Florida, Ron DeSantis, ha hecho, por ejemplo, un instrumento legal que busca evitar que esas empresas chinas, que están directamente relacionadas con el Partido Comunista Chino, sigan comprando propiedades cercanas a las bases militares de los Estados Unidos. Y propiedades también que tienen que ver con posiciones estratégicas de los Estados Unidos. Y en la industria que es estratégica para los Estados Unidos. Fíjate que en esta semana que concluyó hubo un evento muy importante en el Congreso. Y es que tanto republicanos como demócratas se unieron para crear una mayoría, que no es toda, alcanzaron una mayoría de 221, que no se contaba para impulsar una legislación que evitara que el gobierno de Joe Biden siguiera manteniendo aranceles preferenciales para empresas que han ido a China a producir allá porque el costo de la mano de obra en Estados Unidos es muy alto. Sin embargo, existe una posición por parte de algunos representantes de la Casa Blanca de que esa legislación aprobada por demócratas y republicanos tiene que ser vetada por la Casa Blanca. Muchos se han preguntado por qué. ¿Cuál es la razón por la cual existe tanto problema y obstáculo a la hora de sancionar a China? Hay muchos desde los estados, principalmente California, aquí en Nueva York, donde la presencia del Partido Comunista se ha detectado hasta con una especie de policía interna que estaba expiando a los ciudadanos chinos, que como muchos saben, en la ciudad de Nueva York hay una gran cantidad de ciudadanos chinos que huyeron del régimen y que hoy en día se sienten como perseguidos por el mismo régimen aquí en suelo norteamericano. También en Washington, D.C. hay una alta presencia en Delaware, que es el estado natal de Joe Biden, así como también en otros estados donde la presencia del Partido Comunista a través de esas empresas que se hacen llamar privadas, han hecho de las suyas y han logrado imponer una amplia gama de capital. Te voy a contar otro detalle que es muy importante para que las personas que nos están viendo entiendan la capacidad de extensión de esa mano silenciosa que ha venido cubriendo muchas áreas de lo que es la economía de los Estados Unidos, pero también el área de la política. Aquí en Estados Unidos, en estos momentos, se ha empezado a revisar cómo, desde el punto de vista de las universidades, la formación académica, los elementos que se generan para la creación de inventos, han sido permeados por miembros del Partido Comunista Chino y en particular por miembros militares del Partido Comunista Chino. Han sido sancionados muy pocos, aquí la antigua administración hablaba que había aproximadamente 400 mil personas que estaban directamente vinculadas con el Partido Comunista Chino que tenían espacios importantes en las grandes universidades, en las de renombre, las que se llaman Ivy Leagues, pero también en escuelas y en lo que son los centros de creación de inventos para poder copiarlos y reproducirlos como ha sido prácticamente la estrategia de China en los últimos, tal vez, años para poder generar hoy en día lo que tiene en materia de crecimiento tecnológico. Así que aquí estamos viendo de una penetración que no tiene una especie de posibilidades de pararse, aunque existen posiciones políticas importantes que señalan que no lo pueden dejar seguir creciendo. Y otra parte importante que se ha visto y que de hecho hay un caso federal y una acusación contra uno de los individuos de una empresa que participó en la prestación de servicios electorales y que fue descubierta a raíz de una investigación que se hizo a través de una ONG donde se decía que esta empresa de software había prácticamente logrado acumular y entregar al Partido Comunista Chino una parte importante de la data de personas que son o electores o trabajadores electorales en los Estados Unidos. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Recibe un gran abrazo. Igualmente para ti un gran saludo para el equipo y la audiencia. Muchas gracias. Pues amigos, nos ha dejado, Meibor, los pelos como escarpias, señor Carlos Paz. Por un lado nos hablan de que Joe Biden podría formar parte de una organización criminal que ha recibido dinero de un gobierno extranjero y que eso, lógicamente, es alta traición. Aquí en España sabemos que Podemos recibió dinero de un gobierno extranjero y forma parte del gobierno de España. Pero bueno, Estados Unidos se toma las cosas un poco más serio. Y luego también hablar de la infiltración del Partido Comunista Chino que está condicionando la política de la potencia más importante del mundo, que son los Estados Unidos de América. Es que seguramente ya no es la potencia más importante del mundo de Estados Unidos y si lo es, tiene que compartir ese poder, desde luego, con otras. Se ha abierto un mundo multipolar y un elemento de ese mundo multipolar, indefectiblemente, es China. China está ganando la batalla de Estados Unidos en muchas cuestiones. Ya existe esa guerra comercial hace muchísimo y en algunos ámbitos económicos ha superado a Estados Unidos. Militarmente, también parece ser así, pero también siempre digo cuando hablamos de China que nadie conoce China. Yo no conozco a nadie que de verdad, incluso chinos que trabajan aquí, tengo algún amigo periodista chino, es tanto el hermetismo chino que yo dudo mucho de que las fuentes sean fiables. Y a su vez, yo creo que China infla los datos, distorsiona la realidad y conocer la realidad de lo que está sucediendo es muy difícil. Pero siendo todo el contó y con esto, sí hay que decir que China, por supuesto, ha entrado en África y en Sudamérica hace ya muchísimo y está ganándole la tostada en el propio territorio norteamericano, haciendo lo mismo que Estados Unidos hacía en otras zonas del mundo. Pero ahora nos llama la atención que sea China quien lo haga. El bombazo de Biden de lo que ha contado, habrá que esperar, por todos es conocido que familiares y un hijo suyo tiene grandes negocios con China, él mismo también los tiene, habrá que esperar, pero parece que tiene visos de veracidad todo lo que nos ha contado la persona que ha descrito todo lo que ha dicho. Yo creo que tiene visos de veracidad. Bueno, precisamente esta semana Biden ha anunciado que se presenta a la reelección, le presentan a la reelección. El regreso de la momia. El regreso de la momia. Efectivamente, ¿por qué? Pues porque están todos estos intereses detrás, que muy bien nos ha estado contando Michael Petit, esa es la circunstancia, es absolutamente increíble que presenten a una persona cuyos mejores días están detrás de él, pues como mínimo, ¿no? Y por ser suaves y cariñosos, ¿no? Y esto no es una cuestión de dadismo, que también dicen ahora, o de meterse con las personas mayores, no, no, no. Cuestión de que ya no tiene la energía, ni el poder, ni la claridad mental para enfrentarse a la oficina de presidente de los Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que tienen ahí, pues esa camarilla que les beneficia y el partido demócrata que les beneficia. Entonces, solo así se entiende que este señor se pueda volver a presentar y que estén absolutamente encantados, ¿no? Y ahí está el entramado mediático, el entramado mediático de la CNN y la única disidencia que estaba la Fox, pues también se la han cargado. Pues es lo que hay. Bueno, yo aquí tengo que poner, incidir en la herida, ¿no? El Partido Demócrata no es más que un partido vendido en este momento, ya sabemos todos que se ha conformado, siempre lo digo, el lobby demócrata de Washington es un partido vendido, es un partido donde no reina nada más que los intereses económicos y que además solamente reinan los ideólogos de izquierdas como Noam Chomsky o Bernie Sanders, que son la ultraizquierda, la ultraizquierda que está próxima precisamente al Partido Comunista, ¿no? Es lo que se estudia y ellos han metido sus cátedras y sus libros en las universidades americanas y no hay más que estar en Estados Unidos para verlo, cómo les jalean constantemente a todo este adoctrinamiento de la izquierda que también tenemos en Europa y que también tenemos en España. No es nada más que una extensión de todo esto. Lógicamente, el Partido Comunista, como es inteligente... Pero, por ejemplo, ¿qué opina usted de la noticia bomba de que Biden ha podido recibir dinero del extranjero? Es que viene a colación de todo esto. Precisamente, el Partido Demócrata lo que necesita es dinero porque evidentemente tiene que oponerse al resto de la población americana, a la América profunda, la América real, no profunda, sino en la América real. Y lo tiene que hacer a través de la propaganda, igual que lo hace el Partido Comunista y todos los partidos comunistas en la utilización de la propaganda. Noan Chomsky es un maestro de estas cuestiones y es uno de los ideólogos de estas historias que estamos viendo en Estados Unidos. Presentar a la momia de Biden no representa nada más que un insulto más a la inteligencia, como bien antes era Petro. Pero con esto quiero decir que lo que de verdad están metiendo es la ideología comunista y la ideología precisamente antinacional y antipatriota de los Estados Unidos. Yo evidentemente lo estoy viendo en Europa y lo estoy viendo en España. El problema es que para alimentar la maquinaria de la demagogia de la partidocracia y de la demagogia que tiene que utilizar la izquierda para imponerse, porque no son cuestiones de razón, porque no son cuestiones de verdad y porque no son cuestiones además sobre todo de civilización. Repito, estas noticias son importantes porque nos dan a entender que sin este poder económico, este poder económico que lo vemos también en España, como el gobierno español dice que mete un impuestazo a la banca, que son 577, que no es nada para la banca y pacta directamente para que la banca le dé dinero para unas próximas elecciones. Lo que vemos es que es igual que hace el Partido Comunista, el poder financiero unido con la izquierda para oprimir precisamente a los nacionales que en este caso somos los españoles, son los americanos o son los europeos. Señor Dalmao, ¿usted sabe lo que piensa don Juan Carlos I de doña Leticia? No, no lo sé. Creo que mal, ¿no? ¿Le gustaría saberlo? Sí, claro. ¿Y a todos ustedes le gustaría saber lo que piensa don Juan Carlos I de doña Leticia? Pues déjame que le lea la siguiente noticia. Dice, Pilar Eire revela lo que de verdad dice Juan Carlos I de la reina Leticia y, sí, es lo que todos piensan. Según Pilar Eire en su columna en la revista Lecturas del 27 de abril del 2023, el rey Juan Carlos I en sus largas horas de comilonas, copas y confianzas en San Genjo ha tenido un tema de conversación favorito, su bestia negra, la reina Leticia, su nuera, la esposa de su hijo Felipe VI. El rey emérito y su entorno, según la escritora, culpan a la reina Leticia del desaire de Carlos III del Reino Unido. Atención lo que dice la noticia, dice, el entorno del emérito achaca a la reina de España que el monarca británico no quisiera finalmente recibirlo, quedándose el rey Juan Carlos solo y desairado en Londres. Según Eire, los amigos del suegro de Leticia dicen que fue ella personalmente quien llamó a Camila para que no recibiera a Juan Carlos y emitieran el comunicado, desmitiendo la comida entre los primos. Hace dos semanas, desde el entorno del emérito, se coló la noticia de que antes de que su llegada a Sanjenjo haría una escalada en Londres para ver en el encuentro del Real Madrid y el Chelsea y además comiera con Carlos III en la residencia privada del monarca inglés. Según Pilar Eire, Juan Carlos siempre trató a la nuera como la misma indiferencia que dedica al resto de su familia y se refería a ella como la asturiana o la mandona con tono despectivo. Juan Carlos I culpabiliza a la reina Leticia de las investigaciones periodísticas sobre su fortuna y de su exilio. Según el entorno del jefe del Estado, Leticia animó a Felipe VI y al gobierno de Pedro Sánchez a tomar la decisión de que Juan Carlos de Borbón se instalara en Abu Dhabi. Una mala relación que también se ha hecho extensible a las hijas de Juan Carlos I, las infantas Elena y Cristina que están muy dolidas con la reina ya que creen que no las ha apoyado en sus problemas familiares. Estos días se morían por estar al lado de su padre pero había orden de la asturiana de que la visita a San Genjo no se convirtiera en una romería como ocurrió el año pasado. Explica Pilar Eire sobre las fracturas en la Casa Real Española. Pues yo quiero saber la opinión de nuestros invitados. Señor Tamboleo, ¿usted qué opina que su majestad el rey Juan Carlos I acuse directamente a la reina Leticia según Pilar Eire lógicamente de que no pudo tener un encuentro oficial con el rey de Inglaterra de que llamó directamente Leticia a Camila para que suspendieran ese encuentro y sobre todo de que es Leticia la que ha iniciado esa cacería digamos para que el rey sea acosado de este punto de vista periodístico de este punto de vista fiscal y de que los socialistas pues le tengan en el punto de mira y se haya tenido que ir a Buda son muchas cosas pero resumiendo Leticia la consorte mandona que vino de Asturias pues es la perfecta aliada de Pedro Sánchez en toda esta materia o sea es que todo lo que le susurra al que sí que es rey que es Felipe VI debe ser absolutamente nefasto o sea que es una de las razones que nos explican la situación la situación actual ¿no? y los consejos que se lleva y la debilidad del propio Felipe VI con todo esto o sea es que si ella quiere ser su principal consejera pues pues es una consejera terrible o sea es la fe fatal eso está claro y a usted no le gusta mucho por lo que parece no desde luego bueno si es que no es que me guste o que no me guste le ha contado Pilar Eire lo que piensa Leticia de usted sí pues no creo a mí felizmente no creo que me tenga en su agenda porque si no yo tendría también algunos perjuicios ¿no? ella a quien apunta mata o sea es una cosa terrible no hace prisioneros eso está claro no lo ha hecho ni con su propio suegro entonces ese es uno de los principales es uno de los principales problemas aquí lo que vemos es que a Juan Carlos le han tratado muy 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 mal muy 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 mal y no solo a Juan Carlos porque no nos lo vimos ahora tenemos las imágenes de cómo ha tratado a Sofía eso recordémoslo siempre recordémoslo siempre Sofía ha tenido una dignidad a la hora de aguantar toda una serie de cosas una dignidad a la corona y una dignidad sin haber nacido en España para la nación española que Leticia no podrá tener ni volviendo a nacer yo creo que debemos pedir a los que gobiernan y a la casa real ejemplaridad y la ejemplaridad va por todos los lados ¿usted cree que Leticia a quien le coge manía le mata? digamos sí, bueno yo tengo testimonios que evidentemente y se evidencian que sí el carácter de Leticia es conocido ¿por ejemplo? bueno no voy a dar nombres no diga nombres pero ¿qué pasó? no, no, no otro encuentro otro encuentro no, no, no pero la ejemplaridad quiero volver otra vez a mi argumento es la ejemplaridad que debe dar todo el mundo evidentemente el rey emérito en muchas cosas no ha sido ejemplar cosa que su hijo debería de aprender ¿no? el hecho de por sí bueno pues algunas cuestiones pues los españoles le debemos pedir a la jefatura del Estado por ser jefatura del Estado ¿no? porque sean reyes o porque dejen de serlo ¿no? sea quien sea la jefatura del Estado que debe ser ejemplar y que además debe pues precisamente dar esa ejemplaridad a conocer ¿no? y que estas guerras internas que tiene la 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 jefatura del Estado en este momento no son buenas no son buenas ni de cara al exterior ni para los españoles repito nosotros queremos que todo esto de alguna manera pues acabe y todas estas cuestiones pues que no trasciendan o si tienen que trascender pues se quede prácticamente en nada referente a los nombres evidentemente no los voy a dar pues señor Paz ¿usted cree que doña Leticia donde pone el ojo pone la bala y le crucifica a la persona? se de telegráfico si se decía que Sofía había sido había representado muy bien su papel porque era una profesional había sido educada para realizar su trabajo que iba a ser de reina Leticia era la presentadora del telediario esto nunca lo olvidamos y yo creo que es un elemento a Leticia me refiero pernicioso para la propia monarquía pues ahí queda la palabra de nuestros invitados y antes de ir a la entrevista quiero leerles ya esta última noticia porque es un auténtico bombazo dice la verdad sobre la supuesta pelea a golpes de Piqué y el hermano de Shakira dice Gerard Piqué viajó hace unos días hasta Miami para reunirse con sus hijos Milan y Sasa que residen allí junto a su madre Shakira desde hace semanas apenas unas horas después de su llegada a la ciudad la periodista Verónica Bastos del canal Telemundo aseguró que el deportista tuvo un fuerte encontronazo con su escuñado Tonino me barata según la información difundida en el programa La Mesa Caliente el hermano de Shakira se habría enfrentado a Piqué tras una dura discusión con Shakira la noticia del fin de semana es que se supone Shakira tuvo una fuerte pelea con el ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que al parecer Tonino hermano de la cantante se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana aseguró Bastos señalando que la discusión se había tornado violenta según los rumores la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reportaje policial y no existe un reportaje oficial público sobre dicho incidente añadió aunque los implicados no se han pronunciado sobre este asunto si lo han hecho fuentes cercanas a los protagonistas que demienten a libertad digital que haya ocurrido tal enfrentamiento lo que si es cierto es que el catalán se ha alojado en un hotel de lujo con piscina donde recibió a sus hijos a los que llevaba semanas sin ver concretamente desde que Sakira abandonase nuestro país definitivamente señor Tamboleo esto está pasando ya de claro oscuro la separación de Sakira y Piqué empezó con una canción pero a parecer ya es que no se pueden ver y de hecho según esta información hasta llegar a golpes con su escuñado bueno yo espero que no lleguen a golpes pero si que al final han hecho muchísimo negocio que es también de lo que va esto han hecho caja los dos o sea y él ahora ha tenido excelentes noticias de cómo se va a incorporar a Mediaset uno de sus productos o sea que también estuvo publicitando con precisamente la famosa canción entonces los dos han hecho caja los dos han hecho caja y nos cabe preguntar entonces la moral que está ahí o si lo han planificado como otras tantas cosas porque porque es lo que lo que estamos viendo que se lleven ya mejor o peor los vídeos que se han difundido el propio Piqué ejerciendo su paternidad con toda lógica y demás que le han criticado y la posible solidaridad con Shakira que es una señora que ha venido a España a defraudar es una señora que ha venido a España a defraudar no ha venido a otra cosa ojalá le hubieran hecho la mitad otra cosa más ha venido para una otra cosa pero principalmente se ha dedicado a defraudar no ha puesto cosas de que si Latinoamérica y tal pone toda la bandera se le olvida la de España pese al tiempo que ha vivido aquí y pese a todo lo que ha defraudado aquí y pese a todo el beneficio económico que se ha llevado de aquí la señora Shakira pues que triste y si se cambia su residencia fiscal y no vuelve aquí pues casi mejor pues bueno ahí tenemos la opinión de nuestros invitados la verdad que amigo yo voy a decir algo o sea el saqueo fiscal que hace la hacienda pública española me parece un robo y me parece que señala Shakira demasiados impuestos ha pagado para los servicios que tenemos vamos ya directamente a hablar del libro Descifrando el Islam de Carlos Paz don Carlos ¿por qué tenemos que descifrar el Islam? ¿qué nos han informado? ¿qué nos han dicho los medios de comunicación sobre el Islam? ¿qué mantras han creado? ¿y qué otras cosas no sabemos del Islam? el subtítulo del libro es claves para comprender e interpretar el Islam si no comprendemos qué es el Islam difícilmente vamos a interpretarlo los mantras básicamente y por reducirlo al máximo hay una serie de narrativas que nos han contado bien desde la derecha que tienen una islamofobia congénita que no quiere entender qué es o el otro lado que es ¿se refiere usted al Partido Popular y a vos? en general el concepto derecha como una cosa muy amplia no quiero señalar a este o aquel y luego la izquierda quizá tiene una política que es peor que es la islamofilia sin ningún tipo de comprensión de interpretación ni nada parecido y entonces abraza el Islam quizá movido por su odio al cristianismo sin saber o sabiendo que todavía sería peor que ese vacío moral, religioso y cultural si descargamos al cristianismo de España y de Europa lo va a ocupar el Islam como lo está ocupando en Francia por ejemplo el Islam que ha tenido una presencia casi de 800 años en España fue digamos el último reino expulsado en 1492 de Granada ¿qué ha dejado en España como algo bueno? porque también algo malo fue por ejemplo el Islam la principal fuente de ingresos era el tráfico de esclavos pero también ha dejado cosas buenas en España 800 años fueron en muy pocos sitios en algunos tuvieron casi nada uno de los mitos es que España ha hecho su reconquista que eso es verdad sino que el único país de Europa que ha hecho la reconquista todos los países de los Balcanes también hicieron su reconquista expulsaron a los otomanos ¿y qué ha quedado? pues se dice muchas veces que somos la mezcla de judíos cristianos musulmanes eso es falso no han dejado nada étnico no han dejado algunos toponi a algunos sitios o en los nombres de algunos topónimos y han dejado maravillosos recuerdos arquitectónicos como la Alhambra la Giralda y poco más porque muchas cosas que son achacables al Islam no lo es por ejemplo el arco de herradura no es islámico habla ya en la segunda parte del libro habla de Islam y democracia ¿es compatible el Islam con la democracia o es como el agua y el aceite? la primera parte es puramente objetivo hablo de lo que es el Islam el derecho etcétera y en la segunda parte si opto por hablar de cuestiones subjetivas hablo de la democracia y me preguntas si son concreto ¿es posible democracia en países de mayoría islámica? sí pero no es que lo crea yo sino que existe democracia en el Líbano existe democracia en Siria en otros muchos países en Egipto ¿en Siria existe democracia? en Siria es un país donde existen partidos políticos existe parlamento existe elecciones existe una constitución existe oposición tiene todos los elementos para hablar de la existencia de una democracia homologable con Occidente por supuesto así que si es posible la democracia en países de mayoría islámica pero no es posible en otros países en donde el trasfondo cultural no va a permitir nunca que esto suceda ¿por ejemplo? por ejemplo en Afganistán que su fondo cultural es el que es y no va a ser posible meter la democracia puesto que la democracia hay un afán occidental por meter la democracia a fuego y sangre y con calzador en muchas partes del mundo que no es posible es como plantar orquídeas en el polo norte no va a ser posible usted habla de la hermandad musulmana ¿qué es exactamente? todo el islamismo aquella parte del islam que quiere implantar la Asaria como única fuente de derecho tiene dos polos la hermandad musulmana y el wahabismo la hermandad musulmana es esa parte del islamismo que tiene la misma finalidad que el wahabismo que todos los grupos terroristas que tristemente conocemos pero que ha aceptado el juego democrático siendo esto así Europa la debilidad de Europa les llama a sonreír a esta hermandad musulmana que tiene como única fuente como única finalidad implantar la Asaria como única fuente de derecho y que tiene grupos terroristas pero que en Europa muestra su cara amable y se presenta a las elecciones y en España hay partidos de la hermandad musulmana en los últimos comicios en Melilla se quedaron a 100 votos de haber sido elegidos ya que habla de Melilla dice Buta no sé si lo trata en el libro pero si en Ceuta y Melilla ganaran partidos musulmanes ¿cuánto tiempo duraría Ceuta y Melilla en manos de España? tenemos la gravedad de que Marruecos públicamente y de manera impúdica reclama Ceuta y Melilla hay papeles desclasificados de la CIA en donde se habla que el rey emérito y los gobiernos anteriores o parte de ellos ya estaban de acuerdo en entregar Ceuta y Melilla duraría contestándote pues un fin de semana muy poquito tiempo y se entregaría y volveríamos a sacar la cuestión de que no habría oposición a la entrega infamante de entregar dos ciudades que existen desde antes de que existía ningún reino en el norte de África Todo el mundo muchas veces se relaciona terrorismo con Islam porque lógicamente la percepción que se tiene de este occidente es porque los últimos grandes atentados han sido islamistas pero estamos equivocados a hacer esta comparación o verdaderamente lo que nos ha transmitido el medio de comunicación es la verdad Está muy lejos de ser la verdad son corrientes muy concretas del Islam de las escuelas suníes todo el terrorismo islamista que no islámico está a cargo de corrientes suníes no chiíes y corrientes muy concretas de escuelas principalmente de la escuela de la escuela Hanafi del wahabismo y de algunas interpretaciones del norte de África además habrá que decir que el terrorismo o por lo menos la eclosión de los grandes grupos islamistas terroristas estoy pensando en los talibanes estoy pensando en Al Qaeda estoy pensando en Tariq al-Sham estoy pensando en el Estado Islámico por supuesto ha sido sufragado apoyado y lo he visto in situ por Estados Unidos y por otros países de Occidente Usted habla de inmigración la inmigración muchos líderes islámicos hablan de que van a conquistar Europa por el vientre de las mujeres musulmanas hay sitios por ejemplo como Suecia donde casi un millón de suecos han tenido que ir de Suecia porque la situación es irrespirable en Bélgica hay zonas por ejemplo en Bruselas que bueno parece directamente Damasco en Francia todo el mundo sabemos lo que está pasando ¿cree que puede haber una integración del Islam en el mundo occidental con una cultura judio-cristiana? No respondiendo empezando por el final porque primero que las culturas no se mezclan eso es imposible el multiculturalismo aquí mismo dije lo que opinaba de él es imposible ese multiculturalismo y siempre el multiculturalismo ha terminado mal son las élites rectoras europeas las que llaman a estas gentes no son estas gentes que nos invaden es decir la culpa es de de las élites rectoras europeas y la convivencia del Islam y el cristianismo si es posible es posible ¿dónde? en el Líbano y en Siria por ejemplo una anécdota vamos muchas veces me dicen que es Siria y reduciéndolo al máximo es esa capilla de Ananías donde se convierte San Pablo que es el creador del cristianismo digo el gran difusor por lo menos está cuidada por un musulmán es el Islam y el cristianismo conviven perfectamente porque han dado ese hecho histórico no se ha metido con calzador como se pretende hacer desde el mundialismo y desde el postmodernismo y una última conclusión en la situación que se está viviendo ahora mismo en el mundo hay una guerra en Ucrania hay un enfrentamiento claro entre Occidente Rusia y con el apoyo de China en ese enfrentamiento que digamos nos recuerda mucho a la guerra fría del siglo pasado ¿en dónde encajamos el Islam y los países islámicos o los países de religión musulmana? Aquellos países que tienen un sentido nacional de la política que tienen sus recursos nacionalizados que no permiten que las grandes multinacionales mangonen en sus recursos se van a posicionar conjuntamente con Rusia y China ya se han posicionado aquellos países que están dispuestos a entregarse a que entidades supranacionales occidentales mangonen en su petróleo en su gas en sus recursos se van a posicionar conjuntamente a Occidente lógicamente como es así Aquí tenemos los dos invitados ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta muy importante hemos visto como la guerra del siglo XXI se ha llamado terrorismo tenemos bueno desde el Estado Islámico Al Qaeda yo creo que y en la afirmación quiero que vaya también mi pregunta yo creo que Occidente se ha equivocado mucho con el Islam porque precisamente lo que ha intentado ha sido avasallar el Islam es posible que Occidente pueda entender alguna vez que realmente lo que necesitamos es que el Islam en sus propios países tenga un funcionamiento pleno y que sea el que cope precisamente todos todas estas corrientes como el wahabismo como todas estas corrientes sunitas que nos acercan al terrorismo y haya mayor control en estos países ya sea Siria ya sea otros países y la segunda pregunta ¿qué papel jugaría España en todo esto? porque yo entiendo que el resto de Europa se ha desentendido y España precisamente es uno de los países que podría comprender esta encrucijada realmente entre Occidente y el Islam Europa utiliza armas arrojadizas como el concepto de la modernidad de la democracia de los derechos humanos de la situación de la mujer y curiosamente elige como socios en ese ámbito en el orbe islámico a los países que no existe democracia que no existe la modernidad ni los derechos humanos ni los derechos de la mujer estoy hablando de Arabia Saudí estoy hablando de Qatar de los Emiratos Árabes etcétera etcétera y países que si serían homologables hemos colaborado en sus bloqueos y en sus bombardeos esta situación debería cambiar así termino el libro planteando esa situación y lo que debería hacer Europa y España con respecto a países del orbe islámico España no tiene un peso específico hoy España no tiene ningún tipo de soberanía ni decisión ni voluntad de decisión al respecto pero si quisiera hacer un apunte España tiene una ventaja en el mundo islámico para con el mundo islámico importantísima y es que tiene una buenísima imagen pese a que estemos secundando los bloqueos pese a que estemos secundando los bombardeos doy fe que en todo el Levante en todo Próximo Oriente que llamamos aquí tiene una muy buena imagen de eso podríamos aprovecharnos si yo coincido plenamente con la aproximación al multiculturalismo a mi me parece de hecho casi una especie de oximorón porque al final si juntas culturas diversas o se acaba superponiendo una y vence o te las comes o convergen y eso desaparece entonces esta cosa tan multiculturalismo pues yo nunca lo he terminado de ver y no lo comparto desde luego sin embargo lo que sí que a mí me parece difícil es distinguir que me parece interesante también pero difícil religión de cultura porque al final son también dos cosas que ahí sí que van pues muy ligadas o sea la cultura la religión y unos valores o sea es que van van los tres totalmente de la mano entonces bueno pues me gustaría simplemente que profundizaras un poco en eso al decir que es una frase retórica pero que es real que la religión se supedita al trasfondo cultural esto se traduce en una serie de cosas por ejemplo suníes son Turquía y Arabia y no tiene nada que ver el uso obligatorio del niqab en donde la mujer solo tiene un espacio en los ojos en Arabia y entonces usted se va por el mismo espacio cultural religioso a Turquía al barrio Taksim en Estambul y ve unas señoritas en minifalda y el consumo de la cerveza es libre eso es porque hay un trasfondo cultural Arabia no ha tenido ninguna cultura en Arabia todavía se comercializa el pis de camello en latas porque quieren que se lo beben en fin una serie de cosas porque no hay ningún trasfondo cultural pero no se puede comparar con el mundo turcómano en donde sí tienen un trasfondo cultural serio o el mundo chi en donde en Irán las mujeres es obligatorio el uso del hijab pero doy fe y lo agradezco profundamente que en el Líbano que es un país donde la minoría mayoritaria es chi tú estás con una señorita como me pasó tomando algo y la ves en minifalda y con una camiseta tirantes al invitarle a una copa me dijo yo no bebo alcohol y me dijo soy chi y no llevaba ni hijab y llevaba una indumentaria plenamente moderna porque las mujeres libanesas por su trasfondo cultural más allá de que fueran chiíes o no que lo eran no le pones un hijab ni le tapas porque siempre han ido así ese trasfondo cultural tiene más peso que la cuestión religiosa y se transforma en cosas de estas o que convivan con cristianos o que cuiden esa capilla de ananías pues claro porque el trasfondo cultural tiene más peso que lo puramente religioso sé que es difícil y está entreverado no es tan difícil no está separado tú tienes razón cuando dices que tiene un peso específico en la cuestión cultural evidentemente no se puede separar pero sí sería como el catolicismo y España pues está entreverado y separarlo es prácticamente imposible pero es muy difícil es muy diferente la expresión por ejemplo de Semana Santa de Andalucía con la de Castilla por ejemplo va haciendo un simil muy amplio y que no tenga mucho que ver pero que las maneras de ser se imponen mucho más que la propia religión en ocasiones señor Carlos Paz ¿por qué tenemos que comprar Descifrando el Islam? su cámara es aquella pues creo que ahí la 5 el libro en cuestión Descifrando el Islam deja muy bien retratado lo que es el Islam y por lo tanto podremos analizarlo e interpretarlo y el Islam a día de hoy es un trasfondo cultural de 45 millones de 1500 millones de personas que están a las puertas de Europa o dentro de nuestro continente muchos millones de ellos y habrá que entenderlo para dar una explicación de qué es lo que tenemos dentro de nuestro continente Don Carlos Paz muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo gracias a vosotros de verdad y a todos los amigos no se olviden encargar ya Descifrando el Islam de Carlos Paz porque amigos si no se lo leen no van a saber la verdad del Islam y ya nos tenemos que despedir señor Dalmao señor Damboleo ¿sabe lo que se me ha ocurrido? que podíamos regalar regalar a Petro bueno me temo lo peor no me lo ha dicho Carlos Paz yo creo que podíamos regalarle un bote de pis de camello ¿qué le pasa a usted? un buen jamón que también le va a encantar no 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 digo a Petro que sí sí pero un buen jamón no un jamón un jamón no un jamón no se lo comen tres noches un jamón no ¿tú qué opinas? regalaramos un jamón un bote de pis de camello yo le regalaría una humilde invitación para que no volviera a España bueno y usted se queda con el jamón yo después de lo que no después de lo que ha dicho yo retiraría el placer pero este gobierno no lo haría retiraría el placer de su embajador pero bueno este gobierno es lamentable señor Tamboleo señor Dalmau muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo amigos nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana dándoles las gracias por haber estado aquí con nosotros diciéndoles que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria hasta pronto amigos ¡Gracias!